...de todo darle las gracias a todos los presentes por ayudarnos... ...a hacer la entrega de premio del segundo maratón... ...Pata Cabra de Ubrique... ...agradecer a los participantes... ...a los premiados darle la enhorabuena... ...agradecer al Ayuntamiento de Ubrique... ...a la Delegación de Cultura, a la aportación... ...que gracias a su aportación ha podido celebrar este concurso maratón... ...a la Diputación Provincial, aquí presente... ...Don Manuel González, el Diputado Provincial... ...a José Antonio Rellana, que es atrevida... ...que también ha aportado su aporte económico... ...y, cómo no, al Secretario de la Maratón... ...que es el que certifica... ...que todo sea eso honestamente". ...agradecer la presencia de todos los que estáis... ...en este momento aquí en el Centro de Interpretación... ...de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán... ...un sitio idílico, ¿no?, para este evento tan importante... ...como es ya la segunda maratón fotográfica... ...la Patacabra, organizada por la agrupación... ...de fotógrafos y fotógrafas o fotográficas de Ubrique... ...es súper importante, ¿no?, es decir... ...el querer también fomentar la creatividad... ...a través de las imágenes, ¿no?... ...la fotografía sigue siendo una arte escénica... ...es decir, en nuestro pueblo tenemos una gran afición... ...ya de ello se encarga la agrupación... ...de poder extender a los más jóvenes... ...pues este arte escénica... ...y nosotros a través del Ayuntamiento... ...muy orgullosos de poder participar... ...en la Delegación de Fomento Creativo... ...en una de las iniciativas que está, pues... ...sobre todo, fomentando la creatividad en nuestro pueblo, ¿no?... ...que es Creatividad, en la opción, en la modalidad de creatimagen... ...y bueno, a partir de ahí, pues tenemos tres premiados... ...menores de 16 años, que bueno, desde aquí quiero especialmente... ...igual que a todos los premiados, pero a estos tres pequeños... ...darles mi enhorabuena y que sigan, ¿no?... ...con este afán de poder buscar en la imagen, en la fotografía... ...un elemento de poder expresarse, ¿no?... ...por lo tanto, pues bueno, agradeceros a todos también... ...y sobre todo a AFU que haya formado parte también de... ...de esta iniciativa y nos haya dejado... ...meter esta actividad dentro de la segunda maratón. Desde el marco provincial, bueno, pues... ...decirlo obvio, ¿no?... ...la Diputación Provincial está para... ...para que nos reconozcamos como provincia... ...y para que estemos orgullosos de la provincia... ...que tenemos, ese es uno de los objetivos... ...que tiene la provincia de Cádiz, como es lógico... ...estamos hartos de becarteles por ahí de... ...Cádiz está de moda, estamos viendo que Cádiz está de moda... ...pero yo siempre digo que tenemos que estar también orgullosos... ...de lo que es Cádiz y reconocernos a nosotros mismos... ...las disciplinas artísticas, en este caso... ...la imagen, la fotografía, quizás sea la mejor... ...para que nos podamos poner frente al espejo... ...y seamos capaces de reconocer lo que a diario... ...y cotidianamente vamos viendo por las calles... ...pero no vamos reconociendo plasmado en un momento... ...ni somos capaces de aislarlo... ...y de verlo de una manera singular... ...para que estemos orgullosos de eso... ...por lo tanto, la apuesta decidida por la Diputación Provincial... ...por las disciplinas artísticas... ...por todo aquello que ponga en valor nuestros recursos... ...nuestros paisajes, nuestros pueblos... ...y como no, a los artistas y artistas que están cada día... ...por nuestros pueblos y ciudades... ...y no somos capaces de reconocerlo... ...sino de esta manera, una exposición colectiva... ...y poniendo en valor, por lo tanto... ...felicitarlo y animar también a los más jóvenes... ...por lo que hemos estado viendo... ...hay un nivel muy pujante... ...y el futuro está garantizado... ...así que, felicidades, enhorabuena... ...y muy orgullosos de todos". ...y el futuro está precisamente en el propio autour... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.